Por la novia. Por la novia. Y ahora, honrando la tradición, mi padrino dirá unas palabras. Muy bien. Aquí vamos. Tú puedes, Artur. Habla, Cristino. Me gustaría... No soy bueno con los discursos. Entonces canta. Lo haré más tarde, John. Pero... Tengo unas... Unas palabras que escribí aquí. En esta hoja de papel. Pero esto no incluye... Todas las cosas que quiero decir. Artur, lee lo que escribimos, ¿sí? Lo haré. Lo haré. Pero... Antes... Antes... Diré unas palabras... Sinceras. Este hombre... Mi hermano Tommy... Me ayudó a sobrevivir en... Tiempos muy difíciles. Es una boda, Artur. Cuenta un chiste. Sí, cuenta un chiste. Lo que quiero decir es esto. Mi hermano... Mi hermano... Y... El amor de una buena mujer... Me hicieron seguir adelante. Ahora Tommy también tiene... El amor de una buena mujer. Se llama Grace... Como la gracia de nuestro Señor. Y aunque... Las circunstancias... De su unión... Fueron trágicas... Gracias, Artur. Brindemos... ¿Sí? Por... El amor... La paz... Y nuestra unión... Y por su unión... Bien hecho, Artur. Un hermoso discurso... Muy lindo. Muy lindo. ¿A dónde va ese cabrón? ¿A dónde va ese cabrón?